Y jamás, nunca jamás, un hombre me podría dejar por esa mujer. Nunca jamás, un hombre me podría dejar por esa mujer. Ah, pero ya no son amigas, entonces puedo entender que no son amigas. No, pero tiene una linda sonrisa. No, pero tiene una linda sonrisa. Que le dé gracias a Dios. Que le dé gracias a Dios. Lo que ayer partió como una polémica amorosa, Danita Alvarado y su ex amiga Amparo, quien habría tenido algo con Yud, está transformándose en algo peligrosamente preocupante. La cosa sí viene serio porque hay una demanda, hay una denuncia penal, hay una denuncia penal, hay un proceso por desacato también pendiente. Entiendo también que habría un juicio por tuición o cuidado de los hijos. Esto es porque tuvimos acceso exclusivo a una causa penal interpuesta por la mamá de Ángel Varado a finales de junio de este año, en donde demandó a Judson por violencia intrafamiliar. O sea, de hecho, qué bueno que ella denuncia, porque la mayoría de las mujeres no se atreven a denunciar, justamente porque se crea esto, este conflicto, se crea esta contrademanda, por decirlo de alguna forma bien simple. Entonces la mujer tiende a asustarse mucho frente a lo que puede perder, frente a lo que dirá la sociedad, y además frente a la posibilidad de perder un juicio, también por algo técnico, y con eso quizás también poner en juego la unión de la familia. Así tal cual, como dice el abogado Luis Madariaga, son pocas las mujeres que se atreven a demandar este tipo de agresiones. Y si usted creía que era algo menor, o ya visto anteriormente, ojo con el siguiente extracto de la causa. En el mes de marzo, el imputado Judson William Fee, y luego de enterarse de una denuncia que la víctima, Anita Esther Alvarado Muñoz, con quien mantiene un hijo en común, presentó en su contra en el juzgado de familia de Colina, encargó la construcción de una fosa en el exterior del domicilio de la víctima, con el objeto de amenazarla de manera seria y verosímil. Ante estos hechos, el jardinero encargado de la construcción de dicha fosa, le comunicó a la víctima que lo habría hecho por encargo del imputado, y que lo había hecho con medidas específicas para enterrar a la víctima. A ver, debemos entender algo. Aquí hay juicios cruzados. Entonces, el denunciado, cierto, o el formalizado, que en este caso sería la expareja de Anita, está en un problema penal. Y él enfrenta un problema penal, y como defensa, entiendo yo, que la mejor estrategia para él, es acreditar que estas denuncias son infundadas. Resulta que el problema no quedaría ahí, porque frente a esto, habría una causa familiar, en donde Jud, y a través de la contratación de un perito, estaría intentando demostrar, que Anita Alvarado no estaría capacitada, para cuidar a su pequeño hijo, y así, quitarle el cuidado personal del menor. Estás sometido a la carga de un proceso penal, que tiene en su contra también. Lo más normal, es que esta persona, si tiene el recurso, contrate ciertos profesionales, para tratar de acreditar su posición. Podemos tener quizás, cinco pericias, de parte de un lado. Y podemos tener, a lo mejor, una pericia menor, de parte de la demandada, en este caso, que sería la Anita Alvarado, pero eso no hace, que la prueba del demandante, sea mejor, que es la prueba de la demandada. Mientras que, en la causa penal de Anita, se continúa detallando, crudos episodios, de violencia intrafamiliar, en la que se prohíbe, que Judd, se acerque a ella, y a su domicilio. Cabe señalar a su señoría, que en el contacto con la víctima, está manifiesta, que el imputado, tiene consumo problemático, de alcohol y drogas, que la ha golpeado, y amenazado anteriormente, sin que lo haya denunciado. Por último, víctima manifiesta expresamente, sentir temor, de ser agredida por el imputado, solicitando una medida cautelar, que le prohíba acercarse a ella, y a su domicilio. La cosa se viene serio, porque hay una demanda, hay una denuncia penal, hay un proceso por desacato, también pendiente, entiendo también, que habría un juicio, por tuición, o cuidado de los hijos, y bien, también entre medio, incumplimiento en media cautelaria. ¿No cree usted, que eso va a generar, algún ruido en un juez? Un delicado tema, que hoy estaría viviendo, Anita Alvarado, con el que alguna vez, fue su pareja, y que hoy, se enfrenta, cara a cara, por la custodia de su hijo, y por un peligroso caso, que recién está comenzando. Escalofriante, esa es la palabra, que estábamos buscando, es que, no sé, cómo más llamarlo, porque, imagínate esto de la fosa, que es lo que nos deja, muy impactados a nosotros, pero la verdad, es que este caso, tiene muchas aristas, particularmente, estuve conversando, con muchos abogados, dedicados al tema de familia, y ahí lo explica, muy bien, el abogado Luis Madariaga, se está utilizando mucho, en tribunales, esto de que las mujeres, vayan a denunciar, a los hombres, por violencia, y que ellos tengan, un poder adquisitivo, mucho mayor, que la mujer, y por lo tanto, pueden contratar, muchos peritos, para hacer una contrademanda, y sobre todo, quedarse con la tuición, de los niños, y amedrentarlas, de esa manera, demostrando, que la otra persona, al ser públicamente, fuerte de carácter, como Anita Alvarado, no sería una potencial víctima, porque no, se ha comportado, como víctima, ante la vida, o sea, que ahora, más encima, para que te violenten, tienes que ser una víctima, y comportarte así, como sumisa, no sé, es que sí, es una locura, no lo entiendo, mi querida Mariela, usted tiene algunos datos, más que aportar, sí, la verdad es que, yo he recibido algún tipo de información, que fíjate que habla de justamente eso mismo, el maltrato, que está dentro de esta situación, en la que el hombre quiere que la mujer, se sienta absolutamente impotente, ustedes saben, por ejemplo, que Jude, dejó de darle el dinero, para poder mantener a los niños, mientras estaban en la casa, dejó de pagar las cuentas, para que ella se aburriera, para que se pueda, mientras todavía vivían, por supuesto, dejó de pagar las cuentas, para que ellos se fueran, les dio un ultimátum, y eso no es todo, porque además, como una forma, de amedrentar a Anita Alvarado, Jude, le quitó, el automóvil familiar, que ella ocupaba, para poder ir a dejar a sus hijos, a las 7 de la mañana, muy temprano, y los hace caminar, a pie, durante muchos días, para que ella, pueda ir a dejar a sus hijos, y adivinen, quién tiene este auto, ¿quién tiene el auto? Amparo, este auto, él se lo cedió, a la amiga de Anita Amparo, hoy día, Anita Alvarado, que lleva a sus hijos, en la mañana, en la madrugada, muy temprano, caminando kilómetros, a pie, mientras que Amparo, que es la amiga, que ella cobijó, durante tantos años, en su casa, se pasea en su auto, y vive en una casa, que le arrienda Jude, ¿sabes qué? O sea, me están diciendo, que supuestamente, no tuvo ninguna relación con ella, pero le arrienda una casa, y le pasa el auto. Hoy día, él le estaría arrendando una casa, que también le habría pasado el auto de Anita. Es una versión que muchas personas sostienen, Michael, pero sabemos que tú tuviste una conversación con Amparo Martínez, y ella... Martínez. ¿Qué dice? Sí, me equivoqué hace un rato, Amparo Martínez, el día martes me tienen que entender. Conversé con Amparo, quien me aclara, punto a punto, su versión de los hechos. Yo personalmente, no voy a emitir juicio de valores, si le creo o no le creo, me parece que es la gente que se tiene que hacer. Pero hay que dar su versión. Hay que dar su versión. No somos jueces. Perdón, estoy viendo que se quedó con el auto, con el marido, con la casa, con... O sea, pero estoy furiosa, así que quiero tu versión. Sí, pero Claudia, te estás cerrando en solamente una versión. quiero tu versión. Por eso Amparo, en este minuto, me está escribiendo y me dice que lo del auto es absolutamente falso. Eso es lo que me dice ella. Estamos entregando distintas versiones. A Mariel le llega la información por un lado, a mí me está llegando de Amparo, quien me dice que es absolutamente falso lo del auto. Si una casa tiene que ver en el quiebre entre ella y Anita. A ver, la casa. Explícate, Maika. ¿Por dónde parto? Tengo tres partes importantes. Primero, si Amparo estuvo o no con Yud amorosamente. Me lo responde. Segundo, es porque se quiebra la relación amistosa entre Anita y Amparo. O sea, está aquí. Y tercero, es si Amparo hoy en día le va a prestar testigo a favor de Yud o a favor de Anita. Ay, no te puedo creer que sea esa respuesta. ¿Por dónde quiere partir? Yo también esa respuesta. ¿Puedo pedir yo? Partamos por Yud. ¿Dónde se quiebra? Sí, hubo, no, si ella tuvo una relación con Yud o mantiene hoy una relación con Yud porque da la impresión que eso fuese así. Yo partiría por dónde se quiebra la relación, Ale, para después ver si es, eh, es que no sabemos si primero fue Yud o primero fue Yud. Le haré caso a Alejandra. ¡Ah! Esas mujeres, esas maridos. Textual, las palabras de Amparo son niego tajantemente cualquier tipo de relación amorosa con Yud. Eso es absolutamente falso. Ya. Yo no soy así, jamás he sido amante de Yud. Es más, me dice algo, si Anita me hubiese pillado en la cama con Yud ¿por qué cuando ella va a TVN a hablar del término con Yud? ¿Por qué cuando ella va a Mentiras Verdaderas a hablar del término con Yud? La amiga que la acompañaba tras cámara era yo. Amparito me dice en todas esas instancias ellos cuando pelearon, cuando terminaron, yo seguía siendo amiga de Anita. Yo estaba con Anita ahí constantemente, yo estuve en la red de Mentiras Verdaderas, yo estuve en el Buenos Días mientras Anita hablaba Pero eso no es una justificación, No, pero en el fondo, pero uno podría decir, claro, si Anita los pilla en la cama y por eso termina la relación, no seguiría paseándose de canal en canal con Amparo. Un paréntesis, porque podría ser que Anita, si efectivamente el Amparo venía y la acompañaba a las entrevistas, porque Anita había tenido un episodio que lo dejó sumamente claro, donde el otro le tiró un trago en la cama y todo lo que nos contó y ella hasta hace minutos estaba ahí y después quizás la Anita lo pilló. No, o a lo mejor ya tenían una relación y Anita no los había. Pero espérame, así como creemos en una versión, también démosle creíbilidad a la otra. Dígale, voy bien. Vamos bien, vamos bien. Y de eso yo les... Puede que no hayan tenido una relación en ese momento. Claro. ¿Por qué se terminó catapulido la amistad entre Amparito y Anita Alvaro? Porque le comió la color. Se terminó, según la versión de Amparo, por dos razones. A ver, una. La primera, menos importante que la segunda. La relación empezó a terminar de alguna forma Ya me perdí. Porque cuando se separa Jude de Anita, Anita, según la versión de Amparo, habla con Amparito. Y a Amparo le dice, ¿sabes qué? La relación entre ustedes está tan viciada. La relación entre ustedes está tan sucia, con tanta pelea, que yo no me voy a poner del lado de ninguno de los dos. Pero si era mi amiga. Por favor, si era su amiga. Ahí hay un tema. Porque Amparito dice, es amiga de ella. Después ellos podían retomar la relación e iba a quedar yo mal. Claudia Schmidt acaba de decir algo. Ay, eres gritón. Porque acaba de decir que ella era amiga de ella. Obvio. La relación que tenía Amparo con Anita era de muy amigas. Pero también Amparo tiene una pareja hace nueve años. Ah, que es muy amigo de Jude. Por lo tanto... ¿Pareja hombre o mujer? Hombre. Por lo tanto, la relación entre ellos era de cuatro amigos que iban para todos lados juntos. ¿Como apa? Dos parejas amistosas. Entonces Amparito dice, con mi pareja decidimos siete años no involucrarnos más en conflictos. No me maté el momento. Estamos cerca. Deciden no involucrarse en conflictos. Por lo tanto, Anita ya empieza a sentirse un poco alejada de Amparito. Está transpirado. Pero lo grave y lo importante viene ahora. A ver. A ver. Porque en un momento Amparo dice, estoy en mi casa y recibo un llamado telefónico. Ya. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. No era de tal. Ah. ¿Quién llama a Amparito en ese minuto? Pimpinela. Su pololo, su pareja, su marido, no sé qué. El Pimpi. De hace nueve años. Ya. Y le dice, Amparo, estoy acá con Yud. Anita lo acaba de echar de la casa. Acaba de poner una orden de alejamiento con carabineros. Yud no tiene dónde pasar la noche. Ya. ¿Te lo puedo dejar endosado? ¿Te lo puedo dejar en la cama de dos plazas, por favor? Yo me voy a llevar a Yud a nuestra casa. Por eso. Perdón. Casa que Amparo me dice la rienda mi pareja. Mi pareja es quien paga la mensualidad. Por ende, Yud llega a la casa de Amparito. Pero además, Amparo dice, yo en realidad tampoco es que haya puesto mucha resistencia. Y Anita se entera de que Yud está viviendo en la casa de Amparo y ahí dice, Anita me sube, me baja, me bloquea, después me desbloquea, me manda un par de mensajes. Y si alguien ha visto o vio en algún minuto el auto de Yud en mi casa, eso me lo acaba de decir, es porque mi pareja es mecánico y Yud llevó el auto para que se lo arregla. Pero el auto de Yud jamás lo he manejado yo. Esa es la versión de Amparo. Perdón, tengo una pregunta. Porque tú en toda esta vuelta que viste, vuelta larga, pero bueno, en este caso hay que decirlo, dijiste algo clave, tú dijiste que Amparo no se iba a meter nunca en el conflicto entre Anita y Yud. Sí. Supuestamente ella no iba a tirar ni para el lado de Yud ni para el lado de Anita. Así. ¿Por qué entonces dejó que Yud alojara en su casa y no le dijo a su pareja ¿sabes qué? Que acá está involucrada mi amiga y yo dije que no me iba a meter. Perdón, pero Yud tiene, imagino, luquitas y se puede quedar en un hotel. Amparo lo que dice en ese minuto es que ella es verdad y me lo reconoce y me dice no puse resistencia en la casa además de mi pareja en la rienda y lo que sí hice y se me olvidó contarlo en la vuelta fue llamar a Anita para comentarle eso era llamó a Anita para contarle y lo otro es que también me dice y me lo niega tajantemente me dice yo no voy a ser testigo de absolutamente nadie en ningún juicio ni de Anita ni de Yud me dice porque eso no puede determinarlo ella eso lo determina la justicia con todo yo estoy en la versión que en algún programa me dice que habían dicho que ella estaba como en la lista de testigos ella escuchó de Yud y ella dice y de hecho me mandó un pantallazo donde le escribe a Yud y oye andan diciendo que yo estoy en tu lista de testigo yo no voy a testiguar a favor tuyo y Yud le responde y le dice que no está en ninguna lista bueno yo encuentro que aquí mira podemos creerle todo a Amparo ella me parece súper machista su comentario de mi marido arriendo a la casa si eso que importa o sea si es tu pareja le va a dar lo mismo y su amiga es su amiga y me parece extraño porque digo que tengo algunas fuentes que a mí me confirmaron que ella estaba en la lista de Yud como testigo y si el tribunal te llama a testiguar tú tienes que ir eso no depende de Amparo digamos y si Yud la puso como como testigo yo siento sobre todo como testigo de la causa que lleva Yud y que es lo que nos parece yo creo como un programa más grave y que tiene que ver con que luego de que Anita pone una denuncia por violencia intrafamiliar él ahora le tiene puesta a ella una demanda para quitarle al niño me quería Claudia para quedarse con la custodia total del hijo que tienen en conjunto es que yo quiero agregar algo chiquitito y lo peor de todo es que como él tiene plata seguramente va a contratar un perito que diga que ella no es apta para ser madre exactamente eso es o sea eso es así es que eso es yo le recomiendo Anita que ella vaya a hacerse el mismo examen al servicio médico legal ¿sabe cuánto vale hacerse sexo? no, no, no el servicio médico legal es gratis no, no, no porque ¿sabe cuánto vale hacer el perito? a mí me pasó el mismo juicio yo lo hice me lo dijo ayer me lo dijeron los abogados de familia que hoy en día cuesta entre un millón y tres millones de pesos contratar a un perito que vaya a ser ese tipo de cosas Mariela si, bueno la verdad es que justamente Amparo muy inteligentemente dice bueno si pasan por mi casa porque afuera porque justamente mi fuente me dice si pasas por fuera de la casa de Amparo te vas a dar cuenta que es el auto de Jude él ganaba aproximadamente y me atrevo a decirlo una cantidad de 12 millones mensuales por lo tanto una persona que tiene ese nivel de ingresos es una persona que perfectamente puede pagarse un hotel que puede salvar su situación de manera individual ahora yo a lo que quiero ir es a lo siguiente porque Amparo fue la amiga que Anita ayudó incluso a recuperar a sus hijos ojo porque eso es muy importante y Amparo lo reconoce y Amparo estuvo bajo el amparo de Anita Alvarado durante todos estos años ella le presenta a Jude porque Anita es la que conoce a Jude finalmente ellos se hacen amigos del pero donde tiene que estar mi lealtad con la persona millonaria que me están presentando que me conviene o con mi amiga que estuvo conmigo en los momentos que más la necesité y que incluso fue capaz de reunirme con mis propios hijos con quien está mi lealtad y además esperamos un segundo déjame terminar por favor un segundo pero es que así lo estoy planteando pero dejemos terminar a la marina es que además de eso o sea una cosa es la deslealtad hacia la pareja y la lealtad con Jude pero ahora intentar de cierta manera verse involucrada en un hecho donde se le quiere quitar la prisión de su hijo Anita es lo que yo creo que es lo peor del mundo eso es lo que habla de que Amparo es una perdónenme para mí según yo una muy mala persona ya pero Amparo nega esto ella lo puede negar pero esto todo lo que ella te está negando es algo que nosotros podemos comprobar la casa en que ella está viviendo no la rienda la pareja la rienda Jude ellos se conocen hace 7 años y sabes que bien difícil me parece que hace 9 años que Amparo haya estado con una pareja porque yo la conozco hace más de 10 años y fíjate que nunca la vi con esta pareja y la conozco harto que la conozco a mi me parece que aquí tenemos dos versiones que son bien encontradas pero creo que hay algunas cosas que coinciden Amparo podrá decir lo que quiera pero de verdad que mi fuente es un super fidedigna dicen que ella está llamada por Jude a testiguar que ella haya querido o no bueno ese es otro tema pero si es que la llama el juez va a tener que ir igual yo tengo una pregunta como Michael está en contacto directo con Amparo tú le puedes preguntar si el marido de Amparo tiene el taller del auto en su casa porque si tú arregla el auto en su casa en la casa o sea no tiene un taller físico y efectivamente ahí están todos los autos los clientes siempre estacionados ¿verdad? ¿o no? sí no pregunto no sé si será así pero es que le podría preguntar yo le puedo preguntar todo pero también den algo de una a creerle en algo Amparo no pero son pruebas es que ojo es que yo vuelvo a repetir porque acá hay dos cosas que no me calzan ni que tiene relación con que yo no me voy a meter que ya lo dije anteriormente entonces si tú no te metes no vas a favor ni de tu amiga lo cual me parecería muy extraño porque finalmente yo iría por mi amigo pero bueno no lo mismo ni por la pareja de tu amiga dos lo del auto me parece raro o sea sorry si tení ese nivel si tení ese nivel de sueldo que nos contaba la Mariela y lo voy a llevar a un taller mecánico del amigo como para darte una luquita lo voy a llevar al taller de auto para que te lo dejen tiki 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 no sé pregunto por eso son ciertas dudas quizás puedo estar me está llegando información fíjate me dice que justamente a esta persona que supuestamente sería el mecánico que estaría arreglando el auto de Yud lo despidieron de su trabajo hace un tiempo así que la verdad es que no sé si el trabajo que pasó y que Yud es muy conveniente para ellos ahora también ahí es muy puede ser porque no creerle que efectivamente si a él lo despidieron de su trabajo está en su casa manteniendo un taller mecánico hay muchas personas que se dedican a eso y no tienen nada de malo quiero es partir de la base de lo que es importante para mí cuando uno está en una relación de pareja en un matrimonio son los dos que tienen opinión dentro de un hogar así lo veo yo yo siempre me voy a inclinar por mi amiga pero si mi pareja esta pareja de Amparo que al parecer existe y no existe según Mariela no sé pero supongamos que existe si existe este hombre que Amparo tiene como pareja y se hizo amigo de Jud y hay una situación puntual donde la Anita se pelea son los dos que tienen que decidir si se reciben este hogar o no ahí hay un acuerdo que se tiene que y la otra parte la tercera parte que en este caso es la Anita debe entender si dentro de una familia o un matrimonio amigo se decide darle también una mano creo que ahí hay una cosa que no tendría que ser el conflicto la diferencia ahora yo le voy a hablar una cosa bien clarita este Jud si hay algo que uno en este país sabe que la Anita es es buena madre así que si vos tenés que ir a la justicia para sacarle un hijo a la Anita más vale que te agarres y te subas bien los pantalones porque lo encuentro que va a ser muy difícil caramba porque hay cosas porque yo no sé cómo este hombre va a demostrar que la Anita no es una persona capacitada para ser madre cuando ha parido nueve hijos ya he sido madre y ya has sacado la mugre para darle la madre adoptiva por eso o sea padre y madre yo entiendo que tú eres el padre también pero me parece que se te están yendo escapando un poco los enanos y vamos a poner ordenar las cosas la diferencia y todo con los hijos mi hijo no se juega y ante una leona como la Anita siendo madre más te vale que te afirmes bien fuerte porque creo que a mí lo que más me preocupa de este caso es que finalmente aquí vemos a una mujer que no tiene el sustento económico para empezar a contratar peritos y abogados y que se atrevió a denunciar a un hombre y que porque es una mujer de armas tomar resulta que ahora no puede ser una víctima y necesita que al otro lado sí lo haga entonces y más encima la amenacen con quitarle a su hijo y más encima ganan una fosa en su patio con sus características con las medidas de ella con sus medidas o sea de verdad a mí me parece que este caso ya raya en lo macabro y ojo a los tribunales de justicia porque una mujer que tiene un buen un carácter fuerte también puede ser una víctima uno no tiene por qué andar como víctima por la vida